Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Consentido entre Campeones y Estrellas, nuestro segundo programa, ya que por causa de fuerza mayor, les habíamos comentado, no tuvimos el segundo programa, pero este es el segundo, debería de ser el tercero. Y bueno, pues ya estamos listos, ahora les vamos a traer un poco de deporte infantil, les vamos a tener una entrevista con una de las luchadoras exclusivas del Salón Revolución y está conmigo acompañándome esta vez, Imelda, bienvenida. Buenas tardes, hola, mucho gusto. Le da mucho gusto y está triste porque pues no pudo venir la niña, no pudo venir su familia por el tiempo, de repente tiempo loco, está el tiempo lloviendo, de repente sale el sol, en este momento tenemos sol. Yo tenía miedo efectivamente de que hoy no se realizara el programa porque los invitados se iban a asustar con las lluvias. De hecho, todo el fin de semana no hubo deporte por las lluvias, pero bueno, aquí estamos haciéndoles deporte y precisamente vamos a mandarlos a unas imágenes que tomamos en el ACD, un golazo de uno de los niños. Usted lo va a ver, ahí están las imágenes. Bienvenidos amigos de Entre Campeones, estamos en las canchas de ACD Morelos, por poco y tenemos la suerte de empezar a grabar luego, luego un gol. Estamos en las canchas de fútbol 7 con el presidente de la liga, a ver qué nos dice en este momento, qué tiene de información para que ustedes puedan seguir estas categorías. Con confianza, con confianza, qué categorías tienes en esta... Sí, gracias por venir, te damos un poquito de información, esta es la categoría infantil mayor, está jugando al Cone Summer Hill contra Puebla, estamos en la jornada 4, les brindamos la información, tenemos abiertas las convocatorias para el torneo infantil 8, de niños, pueden jugar tanto niños como niñas, en las categorías inicial, infantil menor, infantil mayor y héroes. Otro. Hemos estado a punto ya dos, tres veces de ver que caiga un gol, desgraciadamente el gol que anotaron todavía no estábamos en posición de grabar, pero bueno, se está viendo un buen partidito de fútbol, está atacando bastante el equipo de los azules. Y bueno, seguimos con la información, efectivamente estamos viendo que ahí hay dos niñas en el equipo blanco. Lo acaba de decir el presidente de la liga, es una liga mixta. Así es, una liga mixta que lo que pretendemos es motivar el deporte. Invitamos a todos los padres para que traigan a sus hijos. Se lleva a cabo entrenamiento de lunes, martes, miércoles, en estas instalaciones, de 5 de la tarde a 7 de la noche, con el fin de, más que nada, de promover el deporte. ¿Cuántas categorías más nos decías que tienes? Manejamos cuatro categorías. La infantil inicial, infantil menor, infantil héroes, infantil mayor. ¿Y todavía hay opciones de que algunos equipos se inscriban? Todavía tenemos las puertas abiertas, estamos empezando, como les decimos. Y todo eso va arrancando gracias a la, ¿cómo se llama? Pues a todos los equipos que están participando con nosotros, que van jalando igual de otras regiones, está llegando, de hecho se acaba de unir con nosotros el equipo de parceritos de la región 2.20 y tanto, si no estoy mal. Y sí han estado llegando a preguntar, pero se les abre la convocatoria, la invitación, para que puedan venir a, pues a inscribirse más que nada. ¿Puedes y quieres dar los costos para si algún equipo que está mirando en este momento entre campeones y estrellas quiere unirse aquí a la Liga de Fútbol 7? Adelante. Sí, mira, las categorías, la inscripción está en 500 pesos para los niños. El arbitraje lo tengo en 170 pesos, ¿sale? Estamos jugando los días jueves, viernes y sábados, ¿sale? Con la finalidad de poder también abrir en día domingo, en la mañana. Como les repito, si tienen alguna duda, pueden presentarse en las instalaciones y solicitar la información. Dale la ubicación para que puedan venir a ver si logras tener más equipos, para que entre más equipos haya, más competencia va a haber. Y lógicamente, como estamos viendo que son niños, pues hay que darle duro para que haya bastante competencia. Ok, sí, mira, estamos en los centros deportivos ACD, en la unidad deportiva del Toro Valenzuela, a una esquina. Son los centros deportivos ACD, de Soccer 7, son las únicas que están al final o en una esquina. Estamos entre la avenida, en la ruta 4, en frente del circle. A un costado de lo que todo mundo conoce como los Toritos, por el Toro Valenzuela, que es el campo grande de béisbol, y los demás ya le pusieron Toritos, porque es campo infantil de béisbol. Y bueno, pues en un ladito están los campos de fútbol 7. Ahí está la invitación, adelante. Sí, mira, estamos ahora sí que en la esquinita del Toro Valenzuela, pero realmente los centros deportivos son muy famosos o conocidos por ser ACD, Centro Morelos. Así es como se conocen estas canchas, se puede decir, ¿no? Ok, bueno, pues algo más que les quieras agregar. Pues, más que nada, este, dejarles el número, no sé si ahorita te puedan ayudar a proporcionar los números o algo, por si quieren preguntar, llamar, o si quieren venir, pues los invitamos. Este, en toda la información, todas las dudas, me las pueden hacer, ya sea por teléfono o pueden venir directamente. Mira nada más, qué clase de gol acabamos de grabar. Qué bárbaro, se quitó dos veces al portero, pintó, le llegaron, se la quitó al lado derecho, disparó a la mera esquina del poste, aunque estuviera el portero ahí no lo iba a alcanzar nunca. Qué clase de gol, yo creo que este gol nos va a traer rating, porque todos los que están allá arriba y que le van al equipo de los halconcitos, lógicamente va a estar viendo el programa. Amigos, bueno, pues ahí está la información, continuamos, entre campeones y estrellas, no se lo pierda, siga con nosotros, en cámara y en conducción, Martín Romero. Bueno, les tenemos, como se los había prometido, aquí les tenemos la entrevista, está con nosotros la Chacala, una de las luchadoras que le dan fuerza al Salón Revolución, y recordarles también que estamos transmitiendo directamente desde el Villar La Buchaca, que nos hicieron favor de prestarnos las instalaciones para este segundo programa, pero les tenemos una sorpresa, tal vez ya la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde el estudio, con nuestra imagen virtual que vamos a tener ahí, que nos hace Carlitos, no, no, un maestro de estas cosas, así es que, bueno, bienvenida Chakis. Muchas gracias. Perdón, me sigo confundiendo, no confundiendo, estoy acostumbrado a decirte Chakis, la Chacala está con ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, la entrevista era para saber algo de tu carrera y todo esto, pero antes de todo eso, queremos que nos digas un poco de lo que va a ser la lucha del próximo sábado, que se suspendió el día 5, brinca para el día 12, queremos que nos digas algo de la cartelera. Bueno, la cartelera va a estar muy buena, estoy contra la Mujer Salvaje y la Sister Star, ahorita vengo acompañada con Princesa Salvaje, una chava muy comprometedora y va a haber este… ¿En la estelar quién viene? En la estelar, espérenme tantito. Ahorita les avisamos. Supersónico. ¿Papá? Papá, alfa-drago, príncipe-cometa y… Por ahorita no me acuerdo de todos, pero sí… Ok, pero oye, me llama la atención lo que acabas de decir, alfa-drago, supersónico, de pareja. Si son unos rivales odiados esos dos. Ahorita va a estar sónico-hijo y sónico-papá de pareja, contra… Ya lo convencieron, ahora sí, de que cambie de bando. No, todavía no lo han convencido. Por el momento, ahí está. Bueno. Bueno, esa es la cartelera que nos espera el próximo sábado 12 en el Salón Revolución. Dales precios. El precio está a cien pesos en adultos general y creo que cincuenta pesos los niños. Ahí los esperamos el sábado a partir de las ocho y media de la noche en la Arena Revolución. Bueno, ahí está. Esa es la cartelera. Ahora vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, de tu carrera. ¿Cómo es que te inicias y te llama la atención la lucha libre? Bueno, este… pocos lo saben. Vengo de un papá, vengo de un primo y mayormente toda mi familia es luchadora. Ahí está. Por eso inicia, te llama la atención. ¿Cuánto tiempo tienes de carrera? Bendito Dios, voy a cumplir cuatro años ya en diciembre. Me ha dado mucho. Sí he sufrido una fractura de tibia y peroné, pero eso no me ha detenido. Aún sigo de pie y me encanta. No hay nada que me detenga. ¿Qué blasones has tenido? ¿Has tenido ya algunos campeonatos, máscaras, cabelleras? ¿Qué has tenido a favor tuyo? He tenido un campeonato que lo perdí el año pasado y ahorita tengo por recuperarlo. Máscaras, me hace falta una. Ahorita estoy con un pique de la estrellita, que ahorita no… No da la cara. No da la cara. O sea… Oye, ¿por qué estrella fugaz? Todo el mundo le trae ganas. No es ganas. Simplemente, pues la señora tiene trayectoria. Yo apenas soy una chavita en este deporte. Se dan, las cosas se dan, las cosas así se deciden, pero… Vamos a imaginar que tú luchas por la máscara contra estrella fugaz. Le ganas. Tienes tu trofeo. Y ella resulta ser una mujer guapa y de repente triunfa más sin máscara que con máscara. Pues mejor, así. ¿Sí? Sí. Igual tú, te llegan a quitar la máscara. ¿Te imaginas que… Alá, detrás de la máscara hay una belleza. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, pues ahí está. Este… ¿Algo más quieras agregar? ¿Alguna invitación? Pues los esperamos este 12, a partir de las 8 y media en la Revolución. Precios populares no falten. Y sí, se va a poner muy bueno. Me gustaría y voy a grabar esa lucha. Esa lucha de mujeres y sobre todo con lo relevante de que viene esta muchacha. Sí. La nueva ahí en el Salón Revolución. Sí. Ahí está. Bueno, amigos, ahí está. Los invita la chacala que le trae ganas también a la estrella fugaz. Pues ni modo, lo vamos a checar. Ojalá y se dé esa lucha de apuestas. Continuamos. Estamos entre campeones y estrellas. Ok, amigos. Continuamos con las entrevistas. Estamos con Manuel Gutiérrez, aquí a mi derecha. Uno de los presidentes y manejadores de la liga de las canchas de ACD, las ligas que se manejan ahí. Y estamos también con Bertoni Valdés. También. Ahorita nos van a platicar cada uno de ellos. ¿Qué hacen dentro de… para el fomento del fútbol infantil, sobre todo de los niños? Empezamos con Manuel. Manuel, ¿algo que tengas que decirnos? Claro que sí. Buenas tardes. Mira, primero que nada, pues yo soy el encargado de uno de los centros deportivos ACD, ubicado en el Toro Valenzuela. Se llama Centro de Soccer 7 Morelos. Lo que hacemos es fomentar el deporte, tanto infantil como libre. Invitamos a todas las personas que quieran participar, tanto de categoría libre como infantil, asistir y preguntar, informarse. Con gusto les daremos la información y todo lo que ustedes necesiten. Salam. Bueno, pues ahora, Bertoni, algo que quieras decirnos. Hacer invitaciones y cuáles categorías son las que tú manejas. Claro, buenos días. Básicamente manejamos cuatro categorías en las ligas infantiles, que son la infantil inicial, 4 y 5 años, la infantil menor, que es de 6 y 7 años, la niño cero es 8 y 9 años, la infantil mayor 10 y 11 años. Todos los equipos, profesores que quieran participar con su club son bienvenidos. Las inscripciones son muy bajas, los arbitrajes igual tienen un costo muy bajo. Pueden comunicarse al teléfono del Centro Deportivo ACD Morelos para que puedan recibir más información, acercarse si gustan igual y también no olviden que, por excelencia, el ACD desde hace muchos años, en fútbol rápido, fútbol 7, maneja la categoría libre para todos los que quieran participar. Bueno, estos equipos que se inscriben para participar en la liga de allí de las canchas de fútbol 7, ¿son escuelitas o son equipos que se arman y pueda llegar cualquier niño a jugar con los equipos? Bien, la mayoría son escuelitas de fútbol, hay unos que son colegios igual que manejan sus propios equipos de fútbol y también tenemos profesores independientes que tienen sus equipos de fútbol infantil y también en categorías libres. O sea, está abierto realmente para todo aquel que quiera participar con su equipo. En este caso, en las ligas infantiles manejamos fútbol 8, no fútbol 7, por el tamaño de la cancha para que los niños puedan desplazarse de acuerdo a la edad que ellos tienen. Nos dábamos cuenta, de acuerdo a las imágenes que pasamos hace un momento, que incluso es mixto. Es correcto. Le voy a pasar aquí el… Yo se lo paso, yo voy brincando. Sí, mira, la idea es de que tanto niñas y niños participen, ya que ambos les gusta el deporte, ¿verdad? Y vemos que tanto los papás están interesados en que los hijos jueguen o tengan algo de deporte o algo en que… en distraerse. Entonces, es la idea de fomentar un fútbol mixto en el cual participan niños y niñas de las mismas categorías en cada categoría que manejamos, la cual es inicial, héroes, infantil mayor, infantil menor. Bueno, Manuel, pues aquí tenemos un poco de información que son precisamente las tablas de posiciones de las categorías. ¿Nos puedes decir las más importantes, las más avanzadas? Creo que todos tienen apenas cuarta fecha, ¿verdad? Sí, sí, vamos en la jornada cuatro apenas y sí, como vemos, van destacando varios niños que la verdad traen… para su edad traen muy buen nivel de juego. Hay niños que realmente están… les apasiona el fútbol porque realmente disfrutan y juegan con el corazón. O sea, juegan y se divierten, se deleitan. De hecho, tú pudiste… Presenciar un señor gol. Un gol de uno de los niños que realmente disfruta, como te decía él, que él nada más agarra el balón y lo toca. Él quiere meter gol, a él no le interesa si fue un golazo, si fue nada más empujada, si fue de cabeza. Él disfruta haciendo el gol. Sin embargo, la verdad, y lo comentaba en la entrevista, el público aún del equipo afectado, del equipo rival, aplaudió esa sensacional jugada del niño. Dos veces se quitó al arquero. Sí, 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 es una de las cosas que… pues es la idea, fomentar el deporte, llevarlo más allá y invitar a todos los padres de familia, a las instituciones, como comentaba mi compañero, a las regiones, porque de igual forma, como te comentaban, igual hay independientes, hay gente que entrena niños y de la misma forma que se entrena, se logra hacer un equipo y buscan eso, un nivel, una forma de competencia, una forma de buscar algo más. Entonces, por eso es la idea de invitarlos. Nuestros teléfonos son en 98 98 74… Anótenlos, anótenlos. 7 4 74, ese es el número. De todos modos, se los van a repetir ahorita para que preparen su pluma y su papel. Y ahora sí, repíteles su número. Es 98 98 74 74, para toda la información que deseen, es Centros Deportivos ACD Morelos. Ahí está, mira, me está llamando mucho la atención que estamos hablando de que apenas este domingo fue la jornada 4, antes de este domingo eran 3 jornadas, Brian Ruiz, 17 goles. Sí, es un niño de una estatura pequeña, que realmente tiene un nivel de juego para esa edad. Para meter 17 goles en 3 partidos, estamos hablando de un promedio casi de 6. De 6 y 7 goles, así es. ¿Y esta semana cuántos metió? No lo sabes todavía. 8, 8 si no estoy mal en esa que he participado. 8 y 17, 25, si las matemáticas no me fallan. En 4 partidos estamos hablando de un promedio de 6, 6.5 casi. 6.5, de 6 y 7. Caramba, está muy fuera de lo normal. En la otra categoría, Diego Lazo con 11 anotaciones y la que está un poco más dentro de lo normal, Iker Tamay con 7 anotaciones. Caray, hay equipos, estábamos checando la tabla de posiciones que están invictos de 3-3. Por ejemplo, pioneros de la 2-48, 3 partidos jugados, 3 ganados, 9 puntos. Tigrillos, 3 partidos jugados, 9 puntos con 3 ganados. Igual de este lado, Tigrillos A. O sea, hay equipos con muy buen nivel y los que vienen atrás tienen que tratar de tumbar al líder, lógicamente. Así es, sí, tienen que echarle muchas ganas porque realmente sí traemos, felicito de más que nada también a los entrenadores de cada equipo porque la verdad le echan mucho empeño, le dan mucho tiempo a los niños para que haya este tipo de juegos, de niveles, este tipo de confianza para que el niño se desarrolle dentro de la cancha. Y de cierto modo, pues también a los papás que quiero pensar que los apoyan en esto, que es un juego, que es un deporte y pues que ahí están los resultados, o sea, no es para mentirte ni para verlo diferente. Nos comentabas, a ver tú, tú que sabes Bertoni de esto, de nos viene la semifinal, nos viene la gran final de la nocturna. Bien, de hecho, el que le puede dar mejor información sobre la liga nocturna es Manuel. Si quieres que tú también participes. No, con gusto, en todo lo referente a las ligas menores, pero Manuel tiene toda la información de las ligas mayores. ¿Qué tenemos para esta semana? Mira, estamos en las semifinales de los centros deportivos ACD, en la categoría libre. Ayer ganó el equipo de Champs, que pasó directamente a la final. Es un equipo que hasta ahorita, en la categoría del día lunes y martes, es un equipo que está fuerte. Hasta ahorita nadie ha podido quitarles lo invicto. Invitamos a toda la gente, a todas las regiones que quieran participar o que busquen cierto grado de nivel de juego. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos equipos que realmente tienen nivel de juego y pues los invitamos a participar. En esta semana estamos jugando todo lo que son semifinales. Semifinales y posteriormente, primeramente Dios, las siguientes semanas ya venimos a lo que viene siendo las finales. ¿Sale? Entramos a lo que es la liguía, a lo que es la final. Y sí hay muy buenos equipos, tanto en lunes, martes, miércoles. Hay buenos equipos y pues él también participa en una de las categorías que es miércoles. En miércoles. Que igual este... ¿También eres goleador? No, yo soy distribuidor. Ok, eres el bariscal de campo. Bueno, pues, ¿qué te parece si en este momento nos vamos a las imágenes precisamente de la entrevista que le hicimos y lo que opina del señor gol que hizo? Adolfo Cupul, claro que sí. Ahí están las imágenes. Bueno, amigos, estamos en la cancha donde en este momento acabamos de promocionar. Vimos un gol espectacular. Caramba, ¿quién nos recuerda ese gol que acabamos de ver y que usted va a ver en pantalla? Aquí está el autor de él. Ahorita vamos a ver que nos diga qué siente, pero les voy a decir. Ese gol nos recordó bastante aquel gol de Gio Dos Santos en contra del equipo de Estados Unidos. Sí. Sí. Entonces, vamos a preguntarle, ¿cuál es su nombre? Adolfo. Fuerte y a la cámara. Fuerte, Adolfo Cupul. Adolfo. Adolfo. ¿Qué sentiste en ese momento que traías el balón? ¿Qué pasaba por tu mente antes de disparar a gol? Y cuando te quitas el portero, metes el gol. ¿Qué sientes al venir hacia la media cancha? Nada más por eso. O sea, la manufactura del gol no te dice nada. Es como cualquier gol. Así lo sentiste tú. Y toda la porra emocionada. Pero así de grandes. Sí, verdad. Es sencillo. El parrón sencillito. Es humilde, es humilde más que nada. Porque la verdad, la porra festejó ese gol. Incluso la porra del equipo rival. Porque fue un gol sensacional. De suerte en ese momento lo estábamos grabando. Así es que ese gol va a traer un montón de rating. Todas las personas que están allá, segurito, van a ver el problema. Del equipo halcón de Somer. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? Ver cómo se quitó dos veces al portero. Ah, no, claro. Lo intentamos como tres o cuatro veces con él mismo. Anotó un gol. Y le dije, tienes que ir por otro. Se quedó. Afortunadamente esos despejes, por ejemplo, del portero muy buenos. De buena altura y de buena estructura. Entonces él recepciona muy bien, controla muy bien y es capaz. A pesar que él es de la categoría inferior a esta, él es de ocho y nueve años, él nos viene a apoyar en la siguiente categoría que es la infantil mayor. Imagínese la calidad que tenemos a futuro con él. Y es muy atrevido. Él es de mucho coraje. Entonces a veces se excede en ese coraje. Pero ya le dije, en lugar de excederte en enojarte, enójate metiendo de los goles. Claro, porque mira, perdón que te interrumpa, pero te voy a decir algo muy importante. Parecía que había un momento en que podía tocar a su compañero que estaba completamente solo. Sin embargo, terminó la jugada y culminó con un golazo. Efectivamente, sí, 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 efectivamente sí. Tiene donde crecer este muchacho. No estamos trabajando con él y créeme que mañana vamos a estar escuchando. Ok, invita a tu novia, a tus amigos, a tu mamá, a tu familia, invítalos a que te vean. ¿Dónde? Entre campeones y estrellas. Cancún Channel, no se lo pierda. Está muy tímido. Creo que le da más timidez la cámara que meter goles. Bueno, pues ya estamos en el segmento que más les gusta, Estrella por un Día. ¿Y por qué es el que más les gusta? Porque es donde les damos la oportunidad precisamente a las chicas o chavos que quieran participar dentro de la televisión. Pues este es el segmento apropiado para ustedes. Y de la gente, ¿por qué? Porque es donde les damos seguimiento a los mensajes, a las llamadas y a todas las preguntas y consultas que quieran hacer. Pues nosotros le damos el seguimiento. Estamos con, ¿cuál es tu nombre? Fanny. 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 Fanny, ¿algún deporte que te guste? Ah, el fútbol. ¿El fútbol, tu equipo favorito? El América. Y lo dices con orgullo después de ese 5-2 que acaban de recibir. La máquina, la máquina celeste que está jugando mal en este torneo, nadie imaginaba que le pudiera ganar a la América. Menos 5-2. ¿Qué sientes? Pues es una racha mala, pero ya nos vamos a levantar poco a poco. Pues. A la siguiente. Eso, esperemos. Pero, a ver, yo te hago una pregunta. Eres americanista de corazón. Entonces, mi pregunta es, básicamente, a tu sentir. Cuando pierdes un partido, ¿qué opinas de las declaraciones que hace el piojo de siempre culpar al árbitro en vez de reconocer que pierde? Es que, ¿a quién más le vamos a culpar? No, el culpar es que están jugando mal. Sí, pero tiene que haber un culpable en todo esto. Y siempre el culpable va a ser el árbitro. Va a ser el árbitro, siempre. Pobres árbitros. Bueno, ni hablar. Esas son las declaraciones del piojo. Ok, qué bueno, me da mucho gusto que quieras y que estés participando en este segmento de Estrella por un día. Vamos a los comentarios de la gente. Gracias. Vamos a los comentarios de la gente. A ver, yo tengo. Martín, ¿estás feliz que ganó el Cruz Azul a la América 5-2? Mira, sin querer. Sin querer. No, yo, fíjate que estoy contento por el resultado. Se quita la paternidad que ha tenido América siempre sobre Cruz Azul en los últimos años. Me da tristeza un poquito porque este saludo va directo hasta Tlacotalpan, Veracruz. Porque Zitlali es americanista, la estrella por un día que tuvimos la semana pasada. Y bueno, cinco a dos, ni hablar. Ni hablar. Como siempre, bien acompañado. Felicidades a Martín Junior, a Zitlali y a los niños más guapos. Ah, bueno. Gracias, gracias. Les agradezco. Y me da gusto que entonces sí están viendo el programa. La semana pasada estuvo los niños al finalizar el programa, mi nietecito y mi hija. Bueno, gracias por ver el programa. Martín, sigues guapo y bueno, que ya puedo ver a cualquier hora. Martín, sigues muy guapo y qué bueno que ya te puedo ver en cualquier hora. Sabes que te quiero. Ok. Ay, sabes que... Bueno, pues gracias. De que sigo muy guapo, creo que al contrario, tu televisión es cada vez más vieja, ya no me ve bien. Bien, entonces, bueno, de que ya me puedes ver, efectivamente, a la hora que tú quieras entrar a Contrapunto Noticias o a Cancún Channel, puedes ver el programa. Repito, este es nuestro segundo programa, pero de aquí para adelante. Gracias por vernos. Martín, ¿qué opinas de los deportivos? ¿Es un robo? ¿No lo crees así? Ah, de los comités deportivos. ¿Qué creo de los comités deportivos? Mira, no. La verdad, no. No creo que sea un robo. Yo me llevo muy bien con cada uno de los del comité. Por ejemplo, la 101, que está Mejía, la 103, la 102, RIMSA, Eugenio Semé. La verdad, cobran mil, mil quinientos por un torneo. Se les inscriben ocho, a lo mucho, diez equipos, pero no, no les llegan. Y trabajan ese torneo durante un lapso de ocho a diez meses. Les sale a mil pesos el mes. Yo he visto cómo trabajan. Donde sí puedo hablar de un robo, que ahí sí creo que sea un robo, es el Venancio Pec. Don Evelio Gamboa, manejado por Don Evelio Gamboa, ni modo, voy a decir nombres. Eso sí es un robo. ¿Por qué? Se cobran tres mil, tres mil quinientos pesos y no hay mejoras en el campo. Para mí ahí sí inicia un robo. En los demás campos yo pienso que no. A ver, ¿cuándo vienes a grabar a la Liga de Fútbol de Veteranos? Y aprovechamos para volver saludos personales. Para saludarme en persona. Bueno, pues, cuando me inviten, si hay algún partido importante que define alguna posición, con gusto allí voy a estar y traerles las imágenes aquí para que los vean Cancún Channel. Claro que sí. Martín, queremos que grabes el torneo de Carambola, tres bandas, porque nos gusta el billar y así aprendemos algo nuevo. Ah, bueno, también el billar, déjenme decirles el billar como el Texas Holden, juego de cartas, ya son considerados deportes. En cuanto haya un torneo y me avisen, claro que lo voy a ir a grabar. Y es más, si hay un torneo de Texas Holden, también lo vamos a grabar. Martín, eres grande del programa y el narrador. Y narrador, cualquier deporte eres muy bueno. Bueno, pero como jugador, mucho más. Ah, gracias, gracias por ese comentario. Bueno, entiendo que les gusta como saco el programa, como conduzco el programa. Les gusta como narro los deportes, pero más les gustaba verme jugador. Fíjense que sí tengo mucha suerte de tener muchos seguidores dentro del deporte, ya sea jugar fútbol, jugar béisbol, softball, porque la verdad, como dijo mi compañero hace rato que estaba aquí Bertoni, soy distribuidor. Me gusta ser el cerebro del partido y bendito sea Dios, se me da. Gracias por tu comentario. Martín, siempre vas a tener invitada por un día o de planta. A mí me gustaría participar. Me llamo Gloria y este es mi cel. No, claro que sí. En todos los programas vamos a tener el segmento de estrella por un día, porque es precisamente para darles un poquito de entrada a la gente. Así es que el día que quieras, yo me comunico contigo. Ya vi tu número. Me comunico contigo. No lo doy al aire porque te van a hablar muchas gentes. Así es que estamos pendientes, claro que sí. Bueno, pues ese fue el último comentario. Sí, el último. ¿Algo que tú quieras agregar? No, no. Ok, continuemos. Nos vamos directamente a la voz populi. ¿Qué deporte le gusta? Sí. El deporte. ¿Cuál es tu equipo favorito? Sí. El Veracruz. El Veracruz. Aunque vaya abajo. El Veracruz es demasiado abajo. Y es a ver si le alcanza el dinero para mantenerse otra vez en Primera División. Pero bueno, hablamos básicamente, ya que le gusta el fútbol y no un equipo de Primera División. ¿Qué opina usted de tan mal que está jugando Cruz Azul haberle metido cinco a la América? Pues jugó bien el azul. En realidad no lo vi. No lo vi, no lo vi. Era unos cortos nada más. ¿Tira conmí? Pues jugó bien el azul. ¿Concreto? Más que nada, ¿no? Las oportunidades que tuvo. Sí, pero nadie esperaba un 5 a 2, así como no está jugando América tanto como Cruz Azul. Exactamente, nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Hola, buenas tardes, estamos en Vazpóteles. ¿Cuál es su nombre? Federico. ¿Tiene algún deporte favorito? Sí, el fútbol. ¿A qué equipo le va? Pues no tengo preferencia, me gusta ver todos los partidos. ¿Y qué le pareció el resultado de Cruz Azul contra América? Pues es cierto que fue sorpresivo esta derrota del América, un 5 a 2, cuando Cruz Azul en las últimas temporadas ha venido, en las últimas fechas, pues no ha venido jugando mal. ¿Quién sabe ahí qué está pasando en América? Debe de haber alguna, quiero pensar, alguna distracción de jugadores, pero bueno, sorpresivo el gane para Cruz Azul y también para la derrota del América, una venida del 5 a 2. ¿Qué deporte te gusta? Por el millar. Por el millar, ah, está bien, sorpresivo el deporte. Bueno, pues qué bueno que te gusta el América. ¿Qué opinas de ese 5 a 2? Y con la máquina. Pues que tuvieron suerte. Ah, pues suerte. Pues suerte. ¿Qué más otra cosa? ¿Pero te esperabas un resultado así? No, no. Otra. Vamos. ¿Qué puedo decirte de mi equipo? ¿Equipo? Bueno, eso no tiene nada que ver. Si el marcador hubiera sido 5 a 2 en favor del América, yo siento que hubiera sido algo normal. Cruz Azul está jugando bien. Y aparte, ha habido mucha fraternidad de parte de América sobre Cruz Azul. Pero ahora, resultado adverso. ¿Y de 5 goles? Sí. 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 Te lo vuelvo a repetir. Sí. ¿Qué deporte te gusta a ti? Fútbol. Fútbol. ¿Tu equipo favorito? Cruz Azul. Fíjate, nada más. El tema es ¿Qué opinan del 5 a 2 de Cruz Azul? Y es Cruz Azulino. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué opinas del 5 a 2? Estuvo muy bien hasta aquí. Despertaron, jugaron con garra. Le metieron mucho injundio, lo que nunca había dicho. El programa pasado me preguntaron si el haber ganado la Supercopa en Estados Unidos les daba el valor o ánimo para poder ser campeones del fútbol mexicano. Ahora, con este resultado, ¿crees que sea un maliciente más para tratar de lograr el campeonato? Debería de ser. Está difícil porque está lejos de los 8 lugares, pero puede ser posible. Si se enracha, se mete a la liguilla, es un enemigo a vencer. Claro, tiene buen plantel. Ahí está. Es Cruz Azulino, es Cruz Azulino. Gozó, brincó y disfrutó el triunfo contra Tigres en la Supercopa. Continuamos. Bueno amigos, este fue nuestro segundo programa de Entre Campeones y Estrellas. Quiero agradecerle de mucho corazón a Sergio Mastec, que nos dio toda la oportunidad para salir. Y pues el trabajo tan grande que está haciendo Carlitos, que está ahí atrás de cámaras. También hay que reconocerlos a los chamacos que están haciendo también su casting ya, su labor para pertenecer aquí al grupo y sobre todo a lo que es la comunicación. Bueno, pues les agradezco a los invitados del día de hoy. ¿Algo que quieras agregar? Sí, muchas gracias por la invitación. Y por ahí nos gustaría comentarles para ver si se animan a las ligas menores de fútbol infantil. Tenemos equipos muy importantes en la ciudad, como Tigrillos, tenemos a Lobitos, tenemos a Depredadores, tenemos a Halcones, Somer Hill y a varios equipos más que no me gustaría dejarlos sin mencionar, pero pues el tiempo en televisión es corto. Muchas gracias y ojalá y se animen para participar. Ahí está. ¿Algo más, Manuel? Pues de entre manos es todo, nada más simplemente recalcarles que tenemos lo de la Liga Libre y la Infantil, pues están completamente invitados, los esperamos. Cualquier información se las dejamos al final o pueden asistir a los centros deportivos, como les comenté anteriormente y se les brindará toda la información necesaria. Ahí está. ¿Tu mujer algo que quiera decir? La estrella por un día para que no se emocionen, es casada. Muchas gracias por la estrella por un día. Ok, y pues Imelda, es muy nerviosa, pero pues aquí está saliendo en la televisión. Pues yo le quiero mandarles saludos a mi familia y a pequeño Logan. A Logitan hasta Tlacotanto. Y pues a mi pequeña que también está, Azucena. Y yo de mucho corazón a tu mamá. Uf. Ok, amigos. Les recuerdo, Contrapunto Noticias, Cancún Channel, entre campeones y estrellas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.